¡Ay, Dios mío! ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tienes hasta leche dentro de aquí? ¿Y qué haces esto en tu armario? ¡Eres imbécil! No, soy un poco desordenada, pero nada más ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué está todo tan desordenado? ¡Ay, acá está mi patito! ¡Lo había perdido hace tanto tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Oh, mira qué es esto! ¡Esto está guapo! ¡Mirá, mi patito! ¿Te sirve esto o me lo puedo quedar? ¿Qué es esto? ¿Un reloj? No funciona. No lo veo moverse. Así que, Tomás, si querés, quédatelo. Tengo tantas cosas que no sirven. Es marático del tiempo, ¿sabes? Yo siempre miro a la chica del tiempo. No es porque esté muy bonita, sino porque me gusta el tiempo. ¡Claro, claro! Por el tiempo. Tenemos un problema igual con ese reloj. No funciona y nunca lo pude hacer andar. Así que, no te va a servir para mucho. ¿Ese también lo querés? Te pidieron un matrimonio y has guardado el anillo en el armario. ¿Qué haces con cosas así? No, no, no. Este es un anillo de mi abuela. Es un anillo de mi abuela. Ahí está, me lo llevo. Este es mío. ¿Vamos a almorzar? ¿Ya me da estrés limpiar tu cuarto? ¿Podríamos contratar a una persona? Conozco a un amigo que es muy bueno limpiando. Es mí. ¿Ah, sí? ¿Y vos que te estás haciendo artista? ¿Qué onda con el pincel? No sé, está bonito. Voy a pintar arte. Bueno, vamos a comer. Después seguimos ordenando toda la casa porque es un desastre y vamos a tardar un montón. Me gusta como pintas. Menos mal que ya llegamos. Esta casa es tan grande que me da un hambre. ¿Estás bien? ¿Estás cansado? No, tengo que comenzar a hacer más ejercicio físico. ¿Te cansaste? Acá está la comida en la cesta. A ver qué hay. ¿Pero dónde está la comida? En la cesta. Ah, la cesta, vale. Dios, te lo hiciste, sí. ¿Viste? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué pasa? ¿Te puedo confesar algo? Yo no lo cociné. ¿Qué hiciste? Ya no, me lo imaginaba. Gracias, que tengo hambre. Lo que me gusta a mí de estar por acá es que podés estar en la naturaleza. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó duro? ¿Por qué se quedó quieto? Me dio la cabeza. ¿Qué pasó, Raptor? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? He tocado el reloj. ¿Qué pasó? No lo sé. Tú dime. Ya sé que puede ser esto, Lina. ¿Qué? Ese puede ser un objeto atemporal que se mueve entre las líneas del tiempo permitiendo entrar a la cuarta y quinta dimensión haciendo así que sea posible los intercambios y divergencias entre la primera línea beta y la segunda beta alfa? ¿Qué? Ahora en español. ¿Qué es esto? Ah, un reloj muy guapo. Sí, pero ¿qué hiciste? ¿Lo tocaste? ¿Qué tocaste? El botoncito, lo toqué el botoncito y ya está. ¿Y ahí están todos de nuevo en la normalidad? Se están moviendo. Pará. Presiona el botón, presiona el botón que vas a ver cómo de repente vas a... ¡Ay! Se quedó todo quieto. ¿Dónde estás? Acá. Ay. ¿Qué te pasa? ¿Raptor? ¿Vos también estás quieto? ¡Raptor! ¡Ay! ¿Qué pasó? No, también te lo hice a vos eso. ¿Te quedaste quieto? Pará. Cuando vos lo usabas, yo no me quedaba quieta. Yo podía moverme. Pará. Tengo una idea. Es que tú siempre estás en mi mente, ¿sabes? Entonces, si me tienes en tu mente, va a funcionar así. Ok. Entonces, tengo que pensar en que vos no te tenés que congelar. Claro. Y entonces, cuando se usara así, vas a ver que todo funciona de maravilla. ¡Es un aparato que detiene el tiempo! Sí, es verdad. ¿Y si lo usamos esto contra creepers y zombies y cosas así? Podríamos utilizarlo para el día mundial. Claro. O para nuestras tonterías y nuestro gozo. Que me gusta más, en segundo. Frenamos el tiempo y hacemos todo lo que queremos. Vamos a buscar zombies y a matarlos, ¿te parece? Me gusta como piensas. Vamos. Tienes una mentalidad muy abierta. Me gusta. Esperemos a que sea de noche y vamos a atacar. Ahora sí viene lo chido. Por suerte te encontré esto por ahí botado. Gracias por buscar entre mis cosas la armadura, ¿eh? Porque si no íbamos a... ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Te quedaste con diamante y a mí me diste todas cosas de oro, de hierro. No, esto me lo encontré en tu armario. Como pago por ayudarte a ordenar tu cuarto, creo que me lo merezco. O sea, te quedaste con lo mejor. Mira, está bien. Y eso que no te voy a devolver nada de lo que tengo de este lado, ¿sabes? Que no me vas a devolver, ¿qué? No te voy a devolver esto, no te voy a dar esto, no te voy a dar esto. ¡Ey, ey, ey! Todo esa fortuna. ¡Es mi fortuna! Eso estaba bien guardado. Ya me lo agarré, ya lo tengo yo. Yo todavía tengo más, así que no pasa nada. ¡Ey! No, me robaste mis ahorros, eso no vale, eso es malo. No se llama robar si lo agarras de un lugar que está perdido, ¿sabes? No, mentira, no estaba perdido. Tal vez un poco desordenado, pero son cosas distintas, ¿ok? Tenemos que venir acá. Entonces, comenzamos con el plan. Sí, tenemos que ir a matar zombies. Pará, tenemos que llegar al puente. Creo que por acá se puede llegar más fácil. Vení. Sí, le sana arriba. Hay un zombie acá. ¡Uy, tres! ¡No, le tengo! ¡No! ¡No! ¡Qué guapo! Mira, tómate, te lo doy para que... ¿Le esperas? ¿Le podemos dar? ¡No! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Agárralo! ¡Agárralo rápido! ¡Empiéndelo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! Y le podemos... ¡Ahí lo podemos matar así! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba! A ver, a ver, ¿se mueren? Sí, sí, ya está por ti. Creo que ya están muertos. A ver, no. ¡Bro! ¡Me muero! ¡Pará, pará, pará! ¡Buenísimo! ¿Se podrán hacer otras cosas con esto? ¿Se puede ralentizar el tiempo también? Mirá. A ver. No puede ser. Raptor, ¿no lo ves? ¡Mira cómo me muevo! ¡Mira cómo me muevo! ¿Pero por qué el zombie está ahí? ¡Ahí está! ¡Yo quiero ir al baño! ¡Toma! ¡Ay! Ahí se... ¿Quién es el baño? ¡Opa! ¡Se murió! ¡El creeper se murió! Mira, ahora estamos muy lejos del baño más cerca. Así que si necesitas y llegas a tener una urgencia, lamento decirte que por acá hay arbolitos. ¡No! Es lo más cercano que... Mi integridad no me lo permite. Esperá, ahora que sabemos que también se pone más lento el tiempo, podríamos jugar con el reloj un montón. Vamos a donde termina el puente a ver si podemos... ¿Cómo lo hiciste para hacerlo lento? Tenés que tocar el otro botón que tiene. ¡Mira! ¡Me voy! ¡Au! ¡Esto es asombroso! ¡Me voy! ¡Me voy a la normalidad, por favor! ¡Ay, qué bueno! ¡Me voy a pegarme! ¡Au! ¡Au! ¡Me sacó un montón de vida eso! Y en cámara lenta no me enteraba. Y si pausa la esta, ¿podría caminar sobre el agua? No creo, ¿no? No funciona así. ¡Mirá, Raptor! ¡Mirá! ¡Allá hay un Creeper! ¡Vamos a ver qué hace! ¿Qué quieres? ¿Mandarle un abrazo? ¿Mandarle un mensaje? ¿Qué? Sí, le voy a dar un abrazo amoroso al Creeper. No, lo que podemos ver es cómo es su explosión en cámara lenta. O incluso frenarlo cuando está por explotar. ¡Ay, que hay dos! ¡Ay, que hay dos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, frena, frena! ¡Esta cámara lenta! A ver, quiero ver cómo explotó. ¡Cuidado, que está muy cerca! ¡Oh, my God! ¡Qué genial! ¡Frená el tiempo! ¡No puede ser! ¡Frenado! ¿Qué? Esperá, tirame el reloj. ¡Tirame el reloj! Bueno, eso no lo hizo en cámara lenta. Vamos a ver qué pasa si podemos frenarlo para usarlo en el momento justo. ¿Habrá otro? Allá hay más, vení. ¡Hola, Creeper! ¡Venga a mí! ¡Dáseme de pelotar! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Lo frenamos justo! Mira, soy un Creeper. ¿Qué voy a hacer por explotar? ¡Qué divertido! ¡Está a todos esos sitios! ¡Ah, que te asustaste! Eres un poco pirómana, me alejo de ti. No, 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 no voy a hacer nada. No te voy a hacer explotar. De hecho, vení. Vámonos para este lado y veamos cómo explota desde lejos. Oye, oye, si te das cuenta, las partículas del agua sí están pausadas. No fluye, no nada. No, nada, no, de no, no, nada. ¡Epa! Muere, rata. ¡No! Raptor, ¿estás bien? No era la idea que te matara. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pasas haciendo eso? ¡Ay, perdón! No, no fue a propósito, no quería matarte. Solo quería ver qué pasaba. Espérdame, espérdame el reloj, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. Vamos a ver qué hay para acá. A ver qué más hay. Ahí hay algo que brilla. Yo quiero intentar hacer esto. Mira, 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 mira. ¿Qué? Caparolenta. Se te mueve la mejilla ahí, súper, súper graciosa. Es que hay acá hay lava. No te puedes tirar a la lava y que no te haga nada, ¿verdad? Pausa. No, no, no. Ya lo intentamos con el agua, no funciona. Es verdad, no puedes caminar arriba, te quemas igual. No, no, no me gusta tanto esa parte. Pero bueno, está divertido el reloj, ¿eh? Podemos seguir intentándolo. Me gustó bastante. Podemos seguir haciendo mayor, podemos investigar más en otros días, en plan ponernos a estudiar cómo funciona, dónde podemos usarlo. Bueno, Lina, yo no puedo decirte nada más, te devuelvo esto. Sí, gracias. Pero para qué tanta... Ok, gracias. La espada, sí. Bueno, ¿y me das el reloj? No, eso sí, a veces es beta, la chica. ¿Qué? Es mi reloj. Aparte que te estoy devolviendo cosas que obtuve gratis y merecidamente como un buen trabajador. Pero es mi reloj. Está bien que te lo regalé, pero me arrepentí, la oferta caducó, dámelo. No, no, no. Dame el reloj. ¡No! ¿Quién es? ¡Me puedo! ¡Viva tu madre! ¡Se quemó! ¡Ah! ¡Vive! ¡Sí, me voy yo! ¡Me voy con él! ¡No, se quemó! ¡No! Se quemó. No me lo creo. ¡Lo perdimos! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Viva tu madre! ¡Así, me voy yo! ¡Viva tu madre!